El gringo Castro lo quiere poner nervioso, viene Lucas... ¡Gol de Tigre! ¡Qué cosa tan hermosa es este! Un estupendo jugador, Javier Saavedra, un tocador, no nada más mete balones al área, los mete con intención, viene el tiro... ¡Gol de Tigre! ¡Gol de Tigre! La pelota pasó entre muchos rayados, llega con todo para meterla, la prendió bien desde el fondo... ¡Lobos! ¡Lobos llega huyando balón! Lo tiene Blas Pérez, el panameño se puede demorar con el Kikín Fonseca, aquí la tiene Kikín para Lobos, 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 Lobos... ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigre! El gol que despierta al universitario, Lucas no perdona la firma, y Tigre ya está ganando... Le gana a Bilar, la tira Blas, la tira atrás, Lobos no la puede controlar, Lucas como puede, Kikín, Kikín, Lobos... ¡Gol! 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 ¡Gol de los Tigres! ¡Gol de todos los que la tocaron y la firma! Que también se pone el overol y se sacrifique, Lobos, que bien Lobos... ¡Gol! ¡Golazo! ¡Azo! 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 ¡De Lucas Lobos! ¡Lo dejaron! ¡La prende! ¡Hermoso! ¡Golazo! ¡Golazo de Lucas Lobos! ¡El gol! ¡Lo platicamos todos! ¿Te dejo con esta? ¡El peligro del Guille! ¡Tocó bonito el Guille! ¡Lobos! ¡Hiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lobos! 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 ¡Danza con Lobos! ¡Mete el tercero! ¡Y vean la cara de Ochoa! ¡Cuando América más presionaba! ¡Viene el tercero! ¡El gol! ¡Gol! ¡Lo platicamos! ¡Gol! 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 ¡Viene Lucas! ¡Tira! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Tigres! ¡El gol que le da la vuelta al juego! ¡Y Monterrey de estar en la gloria! ¡Ahora está con la espalda sobre la lona! ¡Víctor Manuel Bucetti! ¡Qué voltereta, ¿no? Sobre todo estos últimos instantes o minutos que hemos vivido ha sido de un... ¡Qué importante acuña, eh! ¡Como ya decía Mario! ¡Lobos! ¡Gol! 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 ¡De Tigre! ¡Qué cosa tan hermosa! ¡El contacto de lobos! ¡Lo sorprende a todos pensando no sé en qué! ¡Y el balón entra como en un entrenamiento! ¡Y sorprende una vez más Tigre si toma mal parada la defensiva en el caxista! ¡Otro tiro! ¡El gato malamaría! ¡Esa pelota entró! ¡Sí, señor! ¡Es gol! ¡Gol de Tigre! ¡Acabada de resolver una el gato! ¡Y de pronto se encuentra un disparo distante de lobos! Y pues a pesar de que Omar Ortiz le mete las manos, le perdió de pronto la vista a la pelota y cuando se dio cuenta, el balón ya estaba dentro, había rebasado la línea de golpean aquí el fogonazo, no sé si por ahí alguien desvía y ese balón entra ¡Tigre 1! ¡Necaxa 0, señor Gómez Junta! Toca para Lobos, devuelve para Bogado, devuelve para Lobos otra vez para Bogado, otra vez para Lobos va a ser golazo, 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 golazo ¡Golazo, golazo, golazo, golazo y pico! ¡Gol! Observe el panorama ¡Allá va Lucas! ¡Es de gol! ¡Sí, señor! ¡Es de gol! ¡Se empató! Juan Pablo Romero, 1 a 1 1 a 1 el marcador muy bien ejecutado por Lucas Lobos disparando con potencia con un tiro raso pegado al poste Establa Hernández acierta pero no alcanza a llegar a la pelota una buena marcación de parte del árbitro lo que pasa es que ahora además de que las cosas están iguales en el marcador tiene el cobro de Lobos se va cerrando y de la raya ¡Gol! 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 ¡Atención! ¡El tiro! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Lucas Lobos! ¡Y allá arriba la danza con Lobos! ¡El disparo de Lucas! ¡Vamos a poner en ventaja Tigres! ¡Viene Lobos! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Tigres! ¡Qué cosa tan hermosa el estadio todo amarillo puesto de pie! ¡Celebrado! Garbi Niegra, pelota por abajo busca Omar Bravo media vuelta ¡Atención! ¡Disparo potente! ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡De Tigres! ¡2 a 0! ¡Disparo potente! ¡Pelota desviada! ¡De meterle el empeine a la pelota! ¡Vamos a ver! ¡Allá viene el tiro! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! ¡Como que no estoy concentrado! ¡Dice Lucas Lobos! ¡Y mete este chanflazo al ángulo! Villalpando alcanza Bueno, esa de Dante Bueno, esa de Dante Era para meterla, ¿no? Era para meterla Aunque le quede incómodo ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Lucas Lobos! ¡Gol de Lucas Lobos! Lucas Lobos levanta la pelota de manera extraordinaria No sé, no sé y habrá que ver la repetición Y le falta resorte a Bernal Pensé que iba a llegar Pensé que iba a llegar Sergio Bernal No lo hace Y Lucas Lobos Despierta al universitario El jugador Rodríguez no marca absolutamente nada De hecho, es al que le reclaman para que le pudiera decir al árbitro Cambiara la decisión Pero ya estaba Lobos con el tiro ¡Gol! ¡Otra de Lobos! ¡Lucas Lobos! Y los Tigres Y los Lobos Le ganan a los Pumas Y ahí está El 2 por 1 Lobos, qué bien toca la pelota Qué bien Chulada de tiro nuevamente de Lobos Y Tuca Tuca, véanlo ya para qué digo más de Tuca Tuca ¡Gol! 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 ¡De los Tigres! ¡Gol! ¡De Lucas Lobos! ¡Camisa 16! En un contraataque A la velocidad de la luz Atención Itamar Itamar Servicio Lucas Lobos Cierra Kikini Cierra el propio Itamar ¡Gol! 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 ¡Ferricos los que cerraban! ¿Para qué si Lucas Lobos tiene esto? ¿La intenta o no? Vamos a ver en la repetición Salim Chartouni Pero qué clase de gol Acaba de marcar Lucas Lobos ¿La intenta o no? Difícil saber Habrá que preguntarle Tardoso el centro Lo hizo con demasiada galleta Imposible para su paisano Itamar El recentro Amor y remate ¡Gol! 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 ¡De los Tigres! ¡Lucas Lobos! ¡Cabisa 16! A los 21 minutos Aprovechando una pelota en el área A instantes Después de la expulsión de Acosta el central Decíamos Esto lo tenía que aprovechar el equipo felino Este Itamar que ya en la primera mitad Hizo una muy peligrosa Ahora la pone adentro ¡Gol de los Tigres! ¡Lucas Lobos! Esperamos Itamar Fue Lucas Lobos el que finalmente ejecuta y derrota a Francisco Guillermo Ochoa Y ahora los Tigres le dan la vuelta a la tortilla Están ganando el partido Dos goles contra uno Le vuelve el alma al cuerpo a Daniel Guzmán Y aquí está Lucas Lobos Está marcando su segundo gol de la temporada Únicamente la tocó así Primer tiempo Lucas Lobos Aquí le vemos el rostro Fijo a la portería Fijo a la pelota Perfilado de pierna derecha Lucas Lobos Prepara Punta Tira ¡Gol de Tigres! Y el travieso Rescopla Pide Que se regrese En buena la anotación Bueno el cobro De manera justa Tigres Gana uno por cero Así es Bien cobró Lucas Lobos Sebastián a su derecha Trejo Y le meten en peinte Teyendo el argentino Estos ferinos Regio Montano Sabrindo por derecha Itamar Acuña Es bueno el servicio Pelota peinada ¡Lobos! ¡Gol! 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 ¡Los Tigres! La red se mueve Al treinta y seis De la primera parte En el estadio Victoria Lucas Lobos Alcanza a rematar Pero el trazo Va más allá Para Lobos Itamar entra Por el mero corazón Del área Sigue Lobos Sigue Lobos Con la zurda ¡Gol! 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 Se llevó la pelota Se la pegó al pie Y con la zurda Le hace el tercero Tigres perdiendo Dos a uno Pero aquí está a punto De empatar el juego Si Lucas Lobos Anota Aquí viene ¡Gol! ¡Gol! A la Panenca Le picó la pelota A Calero Lo engañó Totalmente ¡Gol! ¡Gol! Batiendo a Sepp Mayer De Alemania Como el Oco Abreu En la Copa del Mundo También Fernando que no seguirá Con el equipo del Atlas Porque pues no está a gusto Y tampoco la directiva Está a gusto con él Línea de fondo Que busca la chilindrina ¡Mete el remate! ¡Gol! 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 ¡Gol Tigres! Le ganó a Lucas Lobos Remató cruzado a Canales Y los Tigres Están llegando prácticamente A la liguilla Con este resultado Pero ve que facilidad Tiene el equipo de los Tigres Para conseguir la anotación Cuente usted a los hombres Del Atlas Que están en la zona Y ninguno Acierta a marcar De manera correcta O a despejar la pelota Un servicio A segundo poste Capacidad técnica Tiene este Lucas Lobos Y allá va el disparo Abajo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! Lucas Lobos Echó el equipo a cuestas Y después de haber recibido El segundo gol Cargó con el equipo Buscó la pelota Y ahora en este disparo De fuera del área Está venciendo La estirada El guardameta Balón para Acosta Este es derecho Y saca generalmente Buenos servicios ¡Ahí está Lobos! ¡Gol! 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 Todos pensamos que iba Al centro No El servicio En corto Puntea la pelota Lucas Lobos Y ven Ceramem Ochoa A su poste Al primero Al derecho Treinta y seis minutos Tigres Tigres Mientras vemos La repetición De hecho De hecho Raúl En este estadio Había una estadística Bueno Se prevalece Ahorita te cuento Terminando la jugada Porque allá va Otra vez Danielinho Saca segundo poste El centro La pelota Atrás Lucas Lucas Más atrás Mancilla Mancilla Otro recorte Otra vez Lucas La pelota Está en el fondo Llegó el gol Finalmente Lo acomodaron Lo pisaron Lo repisaron Hasta que La retacaron En el fondo Y ahí está El gol De Lucas Lobos Ahí están Los Tigres Tres por uno ¡Qué golazo! ¿Cómo entenderíamos Que en el primer tiempo Batallaban Para abrirse Los espacios Desde tres cuartos De cancha Y que ahora En la última zona En donde los espacios Son más Reducidos Sean capaces De hacer todo esto Dos o tres veces Lucas Lobos Sabe que puede disparar Amaga Amaga En el nacimiento Del corredor Se va a meter al área Va a buscar la complicidad De la raya de fondo Muy buen centro Segundo poste Danilo La baja Tiro Gol 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 De los Tigres ¡Qué fantástica jugada Acaban de hacer Por los Tigres! El centro de Damian Es largo Es colgado Danilo Amaga Con disparar A la puerta Y le pone un bomboncito A Lucas Lobos Que simplemente La firma A los 14 minutos Tigres está ganando Vean la jugada De Álvarez Por lateral Con la salida De Arreola Pero aquí te comento Venga Mancilla solo Mancilla solo La detuvo Pinto Con la cabeza Como pudo El contrarremate Gol Gol De los Tigres Lucas Lobos Se encontró Con el rebote Remata de pierna A la derecha La pelota Va dando botes Como si no quisiera entrar Pero al final de cuentas Cayó El gol de Tigres Y explotó El volcán Roberto Gómez Junco El talento De Lobos Y la capacidad Técnica Primero para ganarle La espalda Al adversario Ver el movimiento De Mancilla Y ponerle El 80% Del gol Vemos esta salida Para avanzar Dani Liño Levanta la mirada Apunta Prepara el centro Amaga la saga Con la zurda Ahí está el balón Lobos de cabeza Gol 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 Ah Que cosa Tan hermosa Dani Liño Y Lobos Que se encuentran Y la pelota Al fondo Tigres Ya está ganando Dos por cero Te dejo Y va la mierda Porque va la chilindrina Otra vez La chilindrina Con el servicio Lucas Lobos Gol 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 De los Tigres De Damián Para Lucas Y otra vez La tormenta De toda la noche Se llama Damián Álvarez Si porque la tiene Dani Liño Rebote Alan Otro rebote Lobos Gol 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 Lucas Lobos Lucas Lobos Y en el rebote Y en el rebote Termina Con la plena conciencia De que hay que darse El tiempo necesario Aprovechar la desubicación En la que queda Edgar Hernández Después de Así es que el promedio Es bajísimo Cuidado Aquí David Álvarez Aparece muy suelto Se mete en el área Recibe bien Y recibe bien Y defiende De mejor manera Engaña completamente Al arquero Todo listo Y un niño tomó vuelo Pero Lucas va de chanfle A golazo Golazo de Lucas Lobos Si Al palo más cercano Del arquero Pero la pelota Es tan centrada Es difícil Para la reacción De palacios Es un golazo Por colocación Por potencia Qué bella anotación Es la que está haciendo Lucas Lobos Un golazo Un especialista En la materia Mejor no se le puede pegar A la pelota En esa zona Casi al centro Lo que hace que el portero Lucas Lobos Aquí viene Lobos Recorta Lobos Va a tirar 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los Tigres! Que ahora sí Voltean a ver A Querétaro Porque están Metidos en la semifinal Roberto Gómez Junco Uno de los grandes jugadores En este torneo No sé si el mejor Y en varias campañas Como que mandando mensajes Señoras y señores Llega el centro Segundo palo El empate Pulido ¡Gol! 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 ¡Gol del campeón! ¡Gol de Lucas Lobos! Centro Segundo palo Tenía el gol pulido Prefiere recentrarla Y con la cabeza La empuja Para que llegue Lucas Lobos Y simplemente Termine decretando El empate Aquí la vemos Doctora Agarrado muy mal parado Cruz Azul Muy bien No como la picotea Torres Nilo Y en el fondo Se quedan Dos contra dos Muy bien Torres Nilo Es un centro fantástico Pulido Se da cuenta Que Pereira El toque de pelota No es bueno Alcanza a salir Bien liberado El ex jugador De Pachuca Tiene el servicio Por el sector De la derecha El vitor ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigre! Lucas Lobos La prendió Dentro del área Y la manda Guardar al fondo Y los Tigres Se ponen Dos goles Torcero al frente Vamos a ver La repetición Es una buena jugada Que nace Desde la derecha Hay un desvío Por ahí De un defensor Y es una buena Bolea Implacable Por parte De Lucas Lobos Y esto Se pone complicado Para San Luis Fondo Sal Rincón Le mete el brazo Lo saca De la jugada Pide falta el jugador De Tigres Después Guagua se equivoca La deja en Lucas Lobos Lucas con el recorte El disparo ¡Gol! 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 Se durmió Guagua Le roba la pelota Se mete al área Hace un recorte Y de derecha Y de derecha Saca un bombazo Que pega en el travesaño Y se mete al fondo A la trece Es el segundo Del torneo Para Lucas Lobos Un golazo Y Tigres gana Viene Lucas Lobos Un golazo De Lucas Lobos ¡Gol! 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 De Tigres La redes se mueven Al 39 del primer tiempo Lucas Lobos La puso En un lugar Inalcanzable Para Hernández Era de peligro Y así lo ha hecho Lucas Lobos Así conecta De derecha Aquí viene Lobos que se prepara Puede darle la ventaja a Tigres Y darle vida al partido Aquí está Lucas ¡Gol! ¡Gol de Tigres! ¡Ah, qué cosa tan hermosa el estadio! Que se pinta de amarillo Y el partido toma otro sabor Roberto Gómez Junco Impecablemente ejecutado el penal Por Lucas Lobos Intentar en estos últimos minutos Pues toda la carne al asador Se equivocó el chispa Y Damián mete centro el remate ¡Y el gol de Tigres! ¡Ahí está Lucas! ¡Gol! 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 El error es grave del chispa Velarde Toca la pelota en el cambio de juego Y se le entrega a Damián Álvarez La jugada favorita de Damián El recorte hacia el centro El servicio y Lobos llega Situación y viene Damián Posición correcta de Edno Posición correcta de Edno ¡Va a tirar! ¡Centro! ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigres! ¡Gol de TIGRES! ¡Gol de Lobos! ¡Gol de Lobos! Balón arriba Balón arriba Y él lo busca ¡Tiro! ¡Gol! ¡Qué trallazo de Lucas Lobos! ¡Qué festeja como gallo un tigre! ¡Qué trallazo! ¡Más voy! ¡Acá viene el disparo! ¡Gol! 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 ¡De Tigres! ¡Lucas Lobos! Tomás con lo pronto ¡El chanflazo! ¡Gol! ¡Lucas Lobos le toma el mandado! ¡Tiro un chanflazo arriba de la barrera ¡Y hace un golazo! ¡No! ¡No hay forma de protestar! ¡Lo sabe Osvaldo! ¡Lo sorprendió! Campo de Jaguars Nulificado El profe Cusa Berrinche Y te dejo ¡Aquí cuidado el disparo! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Tigres! ¡Sí! ¡El gol! ¡Otra vez a Marilasul! ¡El gol del número 16! ¡Lucas Lobos! ¡Que estuvo! ¡Insiste! 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 ¡Quién es suyo! ¡Le pega de esta manera! ¡Hay un razón! ¡El arquero sí! ¡Viene Lucas Lobos por el del empate! ¡Viene el tiro! ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigres! ¡Ah! ¡Qué cosa tan hermosa este estadio! ¡Qué reviento de emoción! Intentó mandarlo a córner y apenas lo consiguió El centro que hace Toledo ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol de los Tigres! ¡Lucas Lobos! Y Lucas Lobos Hace el 1 por 0 Arturo Bricio Si vienes a plantear un partido de esta manera Como lo hace Querétaro a querer apretar A querer defender el 0 No puedes equivocarte así Te equivocas y un equipo como Tigres Evidentemente te va a vacunar Una jugada a balón parado Donde viene el centro Y de ahí se produce Creo que viene presidido un saque de banda Te dejo tu cuidado Con la mano que mete al centro ¡Remate! ¡La cabeza! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Lucas Lobos! ¡El capitán de... También moviendo todo Pero viene Lucas ¡Gol! Penalty Perfectamente cobrado Por Lucas Lobos ¡Gol! ¡De Tigres! ¡Lucas Lobos! Con el tiempo corrido Lucas observa al árbitro Este no se pone nervioso jamás La oportunidad inmejorable de gol Para la semana pasada Contra su corona Sí, sí, sí Silva al árbitro Lucas arranca ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡De los Tigres! ¡Por la vía del penalti! ¡Lucas Lobos! Gratis prácticamente a portería ¡Lucas Lobos! ¡Que aquí va a intentar sacar este disparo! ¡Gol! ¡Gol de los Tigres! ¡Lobos la mandó para el fondo de la portería! ¡Con la calidad que ya le platicábamos! ¡Qué manera de sacar el disparo! ¡Lo suficiente! Otra vez para el Espi Salcido ¡Sale Salcido el tiro! ¡Lobos! 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 ¡Gol! 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 ¡Viene Lobos Dani Niño! ¡Se mete al área! ¡Encara! ¡Toca de primera! ¡Lobos! 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 ¡Gol! 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 ¡Viene Lobos, aponta, tira! ¡Gol! ¡Gol de los Tigres que se ponen 2 a 0 en el marcador! ¡Gol! ¡Gana Tigres 2 a 0 en la bombonera! Toluca tiene que revertir un marcador muy complicado ¡Vamos con Enrique! Lo que le podría pasar a Toluca es que le anotaban un gol a los 5 minutos arrancando la segunda parte Es interesante Entonces, busca la falta para evitar, sobre todo por los costados, que Tigres llegue A ver qué es lo que se saca de la chistera ahí Lucas Lobos, ¿eh? Porque aquí puede venir con el tiro directo ¡Así lo hace! ¡Gol! ¡Y el gol está en la portería de Monarcas Morelia! ¡Gol! ¡Gol de Lucas! ¡Sorprende a Vilar! Pero estaba cantado el ángulo para sacar el intento a Anselmo Ahí le saca el disparo Alan Pulido que puede meter centro al área Aquí viene este Lucas Labusca ¡Lucas remata! ¡Gol de Tigres! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! ¡Gol de Tigres! El centro fue de Pulido por derecha Queda solo completamente dentro del área La baja se acomoda Y de derecha la empuja al fondo Al once A Damián Álvarez en el servicio ¡Está solo, Lobos! ¡Está solo, Lobos! ¡Está solo! ¡Gol! 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 de los tigres, estaba solo, lo vieron, se la dieron y definió con maestría. La coordinación y eso también es una muestra de César Duque, está cerca cuando vemos allí, Lucas, 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 Lucas. ¡Gol de los tigres! Segundo zarpazo del tigre, un error, hablaba yo del enojo que tenían ahí, Boy y el Maza, lo aprovecha Lucas, el gol, lo platicamos. Los rayados, Lucas Lobos, Lucas Lobos, va a meter un golazo, golazo. ¡Gol! ¡Golazo! La tiene para Lugo, 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 centro, remate, la pelota viva, ¡Gol! 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 Un gol de relámpago, y tigres, está empatando. Sin embargo, dentro del área, Dami Álvarez busca la personal, también, saca de la retrasada, remate, ¡Gol! ¡Gol! ¡De los tigres! ¡Seleccionado nacional, Lucas Lobos, camisa, dieciséis, Felina! Ahora, vamos a ponerle una pala. Quiere animar San Luis, pero no tiene con que, ahí te dejo con el peligro. Y tigres como que está tranquilo, pero ahora va Damián, Damián por el lado izquierdo, se mete al pico del área, la tiene pulido, la deja ahí para Lugo, ¡Gol! 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 El cuarto llega, en una jugada enorme, enorme, de Damián Álvarez, llegó Lucas Lobos, y para dentro que está lloviendo, el 4 a 0 en el universitario. Final especializado, está listo ya para colocarse y hacer el templete. ¡Gol! 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 ¡ Gracias por ver el video.